Más allá del papel, viendo en el terreno, en el lugar donde van a ser la... o donde están proyectadas las inversiones, un poco qué es lo que se tiene proyectado. Participaron de una reunión en la Junta anoche con este grupo. Hubieron dos reuniones. El lunes tuvimos una reunión con quien ha presentado el proyecto, que es una empresa nacional, y en el día de ayer estuvimos reunidos con los inversores que han venido de España, con un grupo de inversores, y bueno, por suerte estuvieron representadas todas las bancadas, habían ediles de todos los partidos, estuvimos escuchando, estamos tomando conocimiento, y vemos con buenos ojos, con mucho interés, un proyecto de inversión que principalmente lo que está haciendo es resolver una problemática que tiene el departamento, que es en la falta de oferta de vivienda. En verdad lo que se va a hacer es, se va a recibir una iniciativa del gobierno de parte del Ejecutivo Departamental para un proyecto con determinadas condiciones, un llamado a licitación, y bueno, hay un proyecto estimado, hay inversores que están por detrás de este proyecto, pero se pueden presentar, va a ser un tema de los proyectos que se presenten cuando se llama licitación, las mejores ofertas, y que se adecúe en un proyecto de esta magnitud, y bueno, y así se verá de qué forma se designará, y obviamente precisará de la aprobación de la Junta Departamental.